Garena regala fragmentos de cubo mágico y actualiza trajes por intercambio cubo mágico nuevos pases bullas de abril y mayo Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Novedades que llegaron el día de hoy pues no tenemos nada nuevo No hay recompensas gratis el día de mañana solamente por completar misiones diarias Gran parte de la comunidad yo creo que ya tiene este casco que ha llegado anteriormente gratis Otra novedad que va llegando el día de mañana 20 de marzo Evento de ruleta mágica con el nuevo emote caminata de furia Y la nueva skin de P90 de conejo sería ya por el nuevo evento de pascua en Free Fire Latam Otra novedad tenemos lo que es evento de recarga A partir del día 23 de marzo tenemos skin de sartén con temática del conejo Diferentes recompensas que Garena ya va a estar confirmando en unas horas con la nueva agenda semanal Otra novedad tenemos lo que sería eventos de ruleta de token con un parquete de conejo Que ya llegaba anteriormente y un parquete de conejo nuevo así de crear diferentes recompensas Ya con temática del evento de pascua que Garena va lanzando las próximas semanas Ya serían los próximos días gente Está muy probablemente a partir de este viernes o lunes de la próxima semana Va a estar llegando todo el evento de pascua con diferentes recompensas completamente gratis Solamente esperemos que no sean recompensas repetidas del año pasado Y por lo menos regalen nuevos premios gratis algo parecido como en otras regiones Otra novedad en otras regiones Garena va regalando cubo mágico gratis o por lo menos fragmentos de cubo mágico Para poder intercambiar por un cubo mágico Esto se encuentra en otras regiones así grandes regiones del medio oriente Aquí en Latinoamérica cubo mágico todavía sería con el evento de aniversario entre julio y agosto Garena suele celebrar evento de aniversario por Edgar Arena Estaría regalando su cubo mágico aquí en Latinoamérica Y también una vez que regala cubo mágico actualiza trajes para intercambiar por cubo mágico Todavía tenemos que esperar un poquito de tiempo aquí en la región de Latinoamérica Y por último ya se filtró lo que serían los nuevos pases bullas de abril y mayo 2024 Así es crack nuevos pases de abril y mayo Que el primer pases de abril creo que tiene una temática así como que del pase gamer Del pase gamer uno de los primeros pases élites como viene con esa temática Incluso el nombre sería algo parecido se puede decir un pase gamer 2.0 Vale crack así que son nuevos pases que todavía no se han filtrado completo Se han filtrado algunas imágenes algunos emotes no están completos Todavía se estarían filtrando con la llegada del servidor avanzado Y también con la llegada de la nueva actualización ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!